9 alimentos que eliminan la grasa abdominal, uno de los alimentos para eliminar la grasa abdominal más conocidos es la raíz de jengibre. Conviene consumir la fresca añadida a nuestros platos, pero también podemos aprovecharla en infusiones. Nosotros siempre te recomendamos que optes por alternativas sanas. Es cierto que encontrarás píldoras y un sinfín de productos que prometen el mismo resultado. Desde nuestro punto de vista, estos deben tomarse con cuidado. Creemos que lo mejor que puedes hacer por tu salud es elegir siempre lo más natural. Por eso, te dejamos la lista con los alimentos que eliminan la grasa abdominal. Incluyelos en tu dieta y dile adiós a ese problema. 1. Lechuga romana, la lechuga contiene muy pocas calorías, por lo que es un alimento siempre presente en las ensaladas. Este tipo de lechuga en particular te hace sentir saciada y tiene una consistencia crujiente que la hace deliciosa. 2. Toronja. ¿Comer toronja ayuda a perder peso? No es ningún secreto que la toronja es uno de los alimentos que eliminan la grasa abdominal. Un estudio de 2006 encontró que comer media toronja antes de la comida ayuda a perder peso. Recuerda que siempre es mejor consumir la fruta completa antes que solo el jugo. Al comerla de esta forma aprovechas la fibra natural que también mejora tu digestión. 3. Jengibre, la raíz del jengibre es una de las especias más usadas en el mundo. Su uso comenzó en China alrededor del año 400 a. C y ahora está presente en todo el mundo. Lo más importante es que el jengibre es uno de los alimentos que eliminan la grasa abdominal. La forma más efectiva es cuando lo consumes fresco. Aprovecha para adquirir la raíz en trozos que venden en los supermercados. Esta la puedes usar molida o rallada al momento de preparar alimentos salteados o en forma de polvo. 4. Fríjoles blancos, otro de los alimentos que eliminan la grasa abdominal son los fríjoles blancos. Son una legumbre muy versátil, rica y muy nutritiva. Si los consumes habitualmente verás que en poco tiempo la grasa abdominal va desapareciendo. Debido a que son bajos en calorías y grasas y altos en fibra y proteína, necesitarás una cantidad mínima para quedar satisfecho. También mejoran la calidad de absorción de carbohidratos en el estómago. El beneficio de esta característica es que evitarás el molesto estreñimiento. 5. Piñones, los piñones son unas semillas deliciosas que no se incluyen demasiado en la dieta diaria. Debido a que son de precio algo elevado no son una opción para todos los días. Sin embargo, si deberías considerar incluirlos algunas veces si buscas alimentos que eliminen la grasa abdominal. Un pequeño puñado suprime tu afectito pero no te excedas porque son ricos en calorías. 6. Pechuga de pollo, si estás preocupada por la grasa abdominal, la pechuga de pollo es uno de los alimentos que debe estar en tu lista de la compra. Este tipo de carne es rica en proteína y no contiene casi nada de grasa y carbohidratos. Este alimento es un excelente recurso de vitamina B3 y vitamina B6. La vitamina B3 está directamente relacionada con la resistencia a la insulina. Por su parte, la vitamina B6 es necesaria para una correcta absorción de zinc. 7. Canela. La canela tiene extraordinarias propiedades cuando de perder peso se trata. Algunas veces la grasa abdominal se aloja por resistencia a la insulina. Esto quiere decir que tu páncreas no trabaja como debería y los desechos no se eliminan correctamente. Media cucharadita de canela en polvo al día es suficiente para mejorar los niveles de azúcar en la sangre. De esta forma se procesa mejor la insulina y se elimina la grasa abdominal. También si estás en control médico por diabetes o prediabetes, la canela te ayudará a controlar tu glucosa en sangre. 8. Clara de huevo. La clara de huevo es uno de los ingredientes básicos de toda dieta equilibrada. Es una excelente fuente de proteína y es muy baja en calorías y grasa y rica en agua. Por su parte, la yema del huevo sí que es alta en calorías, grasa y colesterol. A pesar de esto, no te deberías privar de un huevo completo, ya que la yema también es rica en hierro, zinc, vitamina A, D, E y B12. Nuestra recomendación es que incluyas en tus desayunos una tortilla con un huevo entero, la clara de otro y vegetales. 9. Aguacate. Otro de los alimentos que eliminan la grasa abdominal es el aguacate. Se suele pensar en eliminar esta fruta cuando se quiere perder peso debido a que es grasa, pero no hay nada más lejos de la realidad. La grasa de los aguacates no solo no te hará subir de peso, también te ayuda a perderlo. Debido a que la fruta es rica en ácidos oleicos, el aguacate te hará sentir saciado con menos cantidad. Además de los ácidos oleicos, el aguacate es rico en vitamina C, vitamina E, vitamina B. Una dieta variada y basada en productos completamente naturales te acercará a la figura que quieres. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clic a la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva subir más vídeos. Gracias.